Hola amigos, hace un mes estuve en Cajamarca y en este video te voy a compartir mi presupuesto de 4 días por esta hermosa ciudad, mi nombre es Juan Doal y sean bienvenidos a este nuevo video, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para que esta familia siga creciendo, ahora si empezamos con el video. En esta oportunidad lo hice con la agencia SIVA, el pasaje me costo 70 soles el servicio económico, la duración de viaje es de un aproximado de 16 horas, para el regreso lo hice con la empresa Turismo Díaz, el pasaje me costo 120 soles, cama 160 grados, también lo puedes hacer por avión, el tiempo de viaje es de una hora y media aproximadamente. En los días que estuve en Cajamarca me hospedé en el Hostal El Dorado, por aquí te dejo la dirección exacta, la habitación simple me costo 40 soles, tiene todo lo básico para pasar la noche, está muy cerca de la plaza de armas, ojo que por los alrededores hay varios hoteles y de distintos precios, incluso con cochera por si vayan con su auto. El bus llegó a las 10 de la mañana a Cajamarca, a pesar que en su web decía que llegaba a las 8.50, eso originó a que agregue un día más a mi itinerario, ya que solo pensaba quedarme 3 días, en el día 1 pensaba ir a la granja por con, pero este tour solo hay en la mañana de 9 y media a 1 pm, así que no pude ir, y para no perder la mañana realicé un city tours. Lo primero que visité fue la plaza de armas, es una plaza muy hermosa y llena de historia. Luego fui a la catedral, es un lugar muy imponente, los horarios en los que para abierta te lo estoy dejando en pantalla. Después fui al Mirador Santa Polonia, la subida no es tan complicada, solo tienes que subirla suavemente, aprovecha de tomar fotos ya que en todo el camino hay buenos paisajes. Ojo, si quieres llegar a la cima del Mirador te costará un sol el ingreso, la vista desde este punto es realmente espectacular, ves la ciudad de Cajamarca en todo su esplendor. Luego visité la iglesia San Francisco, también es un lugar muy bonito. Y para terminar este city tours fui al cuarto de rescate, aquí si te cobran entrada me costó 8 soles, igual en pantalla te dejo los distintos precios que maneja, no incluye guía, pero si deseas adentro hay varias personas que se ofrecen a darte este servicio y cobran lo que sea a tu voluntad. Con el mismo ticket puedes ingresar al conjunto monumental Belén, donde puedes visitar el convento y museos, donde vas a encontrar cerámica, una pinacoteca, una sala de vestuarios del carnaval, entre otras cosas más. Ya por la tarde visité la hacienda La Colpa, el tours me costó 18 soles, la entrada a este lugar me costó 10 soles. Esta hacienda es conocida por el famoso ritual llamado de las vacas, donde una persona llama a las vacas por su nombre y esta se acerca a su establo donde está su nombre. Es un lugar muy bonito donde vas a encontrar muchos paisajes para tomarte buenas fotos. Ojo que este tours es solo en la tarde. Mayormente este tours incluye la visita a la catarata y a Canora, pero como fui en época de sequía no nos llevaron a ese lugar, así que si quieres visitarla tienes que ir entre diciembre a marzo. Y para compensar nos llevaron a un taller de cerámica, donde te explican el proceso de principio a fin de la fabricación de las distintas cerámicas que aquí venden. En el día 2 por la mañana hice el tours a cumbe mayo, ten en cuenta que este tours es solo en la mañana, por las tardes no hay. El tours inicia a las 9 y media y tiene una duración de 4 horas. Me costó 18 soles. Lleven abrigo, es un lugar donde hace demasiado viento, vientos muy fuertes en realidad. Aprovechen y respira profundos, sus pulmones se lo van a agradecer. Y aparte que te relaja bastante. La entrada cuesta 8 soles adultos y por aquí te dejo las entradas de los demás. La caminata es suave, fácil lo puede hacer niños desde los 9 años en adelante. Por la tarde visité los baños del Inca. Este sí lo hice por cuenta propia. No he visto ninguna agencia que ofrezca tours a este lugar. Tienes que tomar carro en el cruce de la avenida 2 de Mayo con el girón Chanchamayo. Está a unas 4 cuadras de la plaza de armas. El pasaje me costó 2 soles de ida y 2 soles de regreso. Si vas a visitar solo el complejo, la entrada te costará 6 soles. Pero si vas a hacer uso de las pozas termales, solo paga lo que cueste la poza de tu preferencia. Hay de varios precios. Por aquí están apareciendo el precio de las entradas. Yo compré entrada para la poza imperial. Me costó 10 soles. El tiempo de baño es de media hora. Solo tienes que regular la temperatura y disfrutar el baño. En el día 3 por la mañana visité Namora, la tierra de las guitarras. El tour me costó 18 soles. Lo primero que visitamos fue la Alameda de los Incas. Un lugar lleno de historia donde además puedes tomarte fotos con atuendos incaicos. Este chiste te costará 5 soles. El siguiente lugar a visitar es el Mirador Encantado. La entrada es de 8 soles. Aquí hay varios escenarios para tomarte buenas fotos. Teniendo de fondo la Laguna San Nicolás. Esta entrada sí es casi obligada, ya que el bus te espera en la parte baja del mirador. Si no pagas, tendrás que regresarte caminando. No sé si todas las agencias lo incluya, pero esta entrada debería ser opcional. De ahí fuimos a la Laguna San Nicolás. Una laguna inmensa con bastante flora y fauna. Un lugar muy bonito. Aquí puedes dar paseo en bote. Hay de 8 soles y de 10 soles. La diferencia es que la de 10 soles te llevan a una isla flotante donde puedes tomarte fotos. Y terminamos el tour almorzando en este restaurante que se ubica cerca de la Laguna. Esta trucha me costó 25 soles. La mayoría de platos tiene el mismo precio. El tour San Amora terminó a las 3 de la tarde y al toque tomé el tour a la ventanilla de Otusco. Me costó 15 soles. Ojo que a este lugar puedes llegar por cuenta propia. Solo tienes que tomar carro en este punto. Las combis te dejan justo en la puerta de este sitio arqueológico. La entrada es de 5 soles. En pantalla te dejo los demás precios. La visita dura un aproximado de una hora. Luego nos llevaron al puente colgante. Está muy cerca de las ventanillas. El siguiente punto fue el jardín de las hortencias. No cobran entrada. Es un lugar con mucha vegetación. Siendo el atletivo principal de las hortencias. Después del recorrido puedes llenar tu estómago con una variedad de comida. Yo me pedí una humita dulce. Me costó 4 soles. Y un quesillo con miel a 5 soles. Realmente estuvo buenazo. También venden chicharrones, café, entre otros platos. Y este tour terminó con la visita a una fábrica de lácteos donde puedes degustar de una variedad de rosquitas de varios sabores, variedad de quesos y marja blanco. Y en mi último día en Cajamarca visité la Granja Porcón. El tour me costó 18 soles. Este tour solo se realiza por la mañana y tiene una duración de 4 horas. La Granja Porcón es un lugar donde podrás disfrutar de hermosos paisajes cargados de vegetación. Además encontrarás un mini zoológico con varios animales que incluso podrás alimentar. Como recomendación te sugiero reservar el tour con varios días de antelación, ya que los cupos se agotan rápidamente. Aquí también podrás comprar una variedad de productos típicos de Cajamarca. Lo mejor de todo es que aceptan tarjeta y emiten factura o boleta. Es un lugar que definitivamente debes visitar. Durante mis 4 días en Cajamarca desayuné en el mercado. El primer día también almorcé allí. El menú me costó 10 soles. En los días siguientes opté por comer en el restaurante Romina, que está muy cerca al mercado. El menú incluida postre me costó 10 soles. También hay menú de 9. Para la cena fui a la poería del Dorado, que está justo abajo del hostal donde me alojé. Aquí venden el mejor pollo a la brasa que he probado en mi vida, sinceramente. Si vienes a Cajamarca, te sugiero que te des una vuelta por este lugar. Los tours a los distintos lugares los realicé con la agencia Destinos Viajes. En la pantalla te dejo la dirección. Ten en cuenta que en los alrededores de la plaza de armas hay varias agencias. Y la mayoría manejan los mismos precios. En pantalla te estoy dejando el resumen de lo que gasté en los 4 días con su conversión en dólares. En total me gasté 671.70 soles. Bueno amigos, este fue el video de hoy. Recuerda que para una información más detallada te recomiendo ver mi sentido. Y hoy hay videos que lo vas a encontrar un poco más abajo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo destino. Chao, chao.